Bueno, diversos nombres, tanto de instituciones y personajes, habrían aparecido para apoyar a los miles de socios defraudados de la cooperativa Acremex. Entre ellos destaca el nombre del empresario y militante panista Elías Villegas Torres. Luego de una semana de haber tomado la oficina matriz de Acremex en León, el representante del movimiento de socios defraudados, Enrique Alba Martínez, indicó que se ha conocido que en los últimos días distintos personajes han manifestado su apoyo a favor de esta causa, la causa de los socios y ahorradores afectados, y que incluso algunos que aseguraron ser socios de la misma cooperativa pretenden intervenir. Esto fue lo que nos dijo Enrique Alba. Están diciendo que ahora va a haber una intervención directa, directa de primera mano del gobernador cuando no lo había habido. Pero además dicen, no me consa, se manejó desde ayer, que están interviniendo poderes fácticos, poderes o personajes de la localidad con un preso estatal, en el caso de Elías Villegas, así se maneja. Bueno, esto contaría con el voto de confianza de los socios defraudados. Dijo que esto podría agilizar el proceso de recuperación del dinero de los miles de ahorradores. Así lo planteó Enrique Alba. Y ellos pueden influir para que se resuelva más ágil este tema, pero además se garantice la recuperación del 100% del ahorro. Bienvenidos, bienvenidos. Ojalá que esa sea la intención y la intención no sea solo proteger al Consejo de Administración de todas las irregularidades que hemos venido dando a conocer. Yo hago votos, doy mi voto de confianza en que vengan a construir, vengan a ver por los socios.